Poco esperanzados en los resultados que podría acarrear consigo el llamado a huelga regional por 24 horas, se muestran los motoconchos al ser cuestionados sobre si apoyan o no el llamado a huelga. Yo estoy de acuerdo con la huelga, pero tú sabes que el gobierno hace huelga de valles, porque él no cede, el gobierno es irracional. Jamás, jamás, por la huelga lo que trae atrás, mi hija, está atrás, y el mismo gobierno, como dice el compañero mío, no le hace caso a nada, eso de valles a huelga, eso de valles. Bueno, estoy de acuerdo en el sentido de que se haga organizada, porque lamentablemente es justa por el lado de los combustibles, porque ellos suben, no quieren que el sector transporte suban. Estamos todavía en aquella época cuando un escritor dominicano escribió carta a Evelina, que en el 1901 sucedían estas cosas, y lamentablemente todavía están sucediendo. Yo pensaba que a raíz de esta etapa, con Balaguer muerto y Juan Bol muerto, íbamos a vivir otro tipo de sociedad, lamentablemente ahora está peor. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.